Hoy estoy honey, me levanté pensándote a la cita de la mami No puedo dar, sabes que estoy ready, así que papi con el fin Pa' que llegue el delito, sabes que este cuerpito está bendito Yo quiero enseñarte par de truquitos, pa' que si no te quita, yo no me quito Loquita, loquita, por una que quema que me coma enterita Llegando que venga nada rita, hizo mexicano que vuelva y lo repita, qué rica Loquita, loquita, por un boricua que me ponga maldita Con colombiano que se come esta boquita, y un mexicano que vuelva y lo repita, qué rica Baby me tiene lunática, yo no sé de física ni de matemática Pero esta ecuación romántica, solo la resolvemos en la cama con práctica Practica frenética, nos tocamos ya descargar la eléctrica Tú sabes que eso es la auténtica, solo una la demás sonrípica Nos vamos pa' lo oscuro, que ese acto hoy lo metemos bien duro No te olvides de mí, yo te lo aseguro, este culito se queda en tu disco duro Oh, 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 oh oh, oh Te ganar el cielo si haces todo lo que yo quiero Yo me voy loquita, loquita, por un argentino que me come enterita Y un chileno que venga y me derrita, y eso mexicano que vuelva y lo repita, qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita En colombiano quiso ir como esta boquita Y un dominicano que vuelva y no repita Y sé que los que prueban aquí se vuelven adictos No yo que tarde bien y enséñame los requisitos La cura de la cura papi yo no compito Y si me ves bailando voy viral como un dicto Me gusta mi fricote de boricua dominicana Te veo de hace rato y yo sé que tienes ganas Este booty que yo tengo no cualquiera se los gana Pero puede ser que yo amaneque en tu cama Si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Si quieres yo quiero, papi yo me atrevo Y déjame ver lo que tú das Que la gatita salió a cazar Oh, 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 oh Contigo me pierdo a donde tú quieras Oh, 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 oh De ganas el cielo si acepto lo que yo quiera Yo estoy loquita, loquita Por un argentino que me coman tarita Llegando que vengan a la rita Y son mexicanos que vuelven a los retritos Que rica Loquita, loquita Hoy vuelvo a que me ponga maldita Un colombiano que se toma esta botita Y un dominicano que vuelve y lo repita Que rica No, 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 no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Estás escuchando las mezclas de También escudero DJ Yo, yo, DJ, 3, go Tengo todos los estilos, papi Tú quieres ¡No!